Alguna vez hablando con una parejita que quise mucho, les decía justamente eso. Chicos, más vale pájaro en mano que 100 volando. Ellos pensaban mudarse del lugar donde vivían, donde estaban, estaban bastante bien. No es que estaban mal, estaban bastante bien. Claro, le ofrecían algo mucho mejor en otro lugar, pero implicaba bastante cantidad de riesgo. Y entonces eso es lo que yo conversaba con ellos. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Pero fíjese, yo tuve temor cuando los aconsejé de su futuro. Ellos se arriesgaron, se fueron a vivir otro lugar y les fue extraordinariamente bien. Y les va muy, pero muy bien. Mejoraron, se arriesgaron. O sea, con este refrán hay que ver el lado también que puede ser negativo. Porque si tienes mucho miedo a enfrentar desafíos en el futuro, posiblemente nunca explote todo el potencial que hay en tu vida y en tu familia. Hay veces que hay que arriesgarse. Déjeme darle un ejemplo. La reina Esther estaba muy bien. Ella prácticamente, podríamos decir que es probable que su vida no hubiese corrido riesgo porque era la esposa del rey. Sin embargo, su pueblo, su pueblo estaba siendo amenazado. Y ella va a dejar la seguridad y va a tomar la decisión de entrar en la presencia del rey sin ser llamada, lo cual le podría haber costado la vida. Ella va a dejar la seguridad para aventurarse. Y usted conoce el resto de la historia. No solamente bendijo a su pueblo, sino bendijo a su vida y bendijo al rey, evitándole cometer algo muy, pero muy horrible. Querido, muchas veces los refranes populares tienen ese lado positivo, pero también tienen el lado negativo. Cierto es, quizás a alguien en este momento le cae muy bien decir, más vale pájaro en mano que cien volando, déjame conservar lo que tengo y no arriesgarme. Y quizás le viene muy bien a otro decir, bueno, es menester arriesgarme en el futuro, porque he hablado con Dios, le he consultado al Señor y es momento de arriesgarse. Sea cual sea tu decisión, que el Señor te bendiga y te dé la sabiduría.